¿Qué es lo que él te dio? Él me dio un puñado de uvas. Él me dio un puñado de uvas. ¿Qué comiste? ¿Qué fue lo que comiste? I ate crackers. Yo comí galletas. Cook the food. Cook the food. Cocina la comida. Cook the apple. Cook the apple. Muerde la manzana. Eat the fruit. Eat the fruit. Cómete la fruta. Cómo hay dólar. Cómo hay Zoe. Cómo haynuts. Tijú. Tijú.